Llevo como el ojito prevenido de un dolor de corazón no me queda porque te fuiste enganada detenido y a mi vida tan serena donde nací el dolor nunca podré arrancar mi pecho nunca y a mi constante y antes por todo el mal que me has hecho con el alma constante sin fe, sin nido, ni amor no sé por qué te alejaste de mí sin que me confierta en el dolor no sé por qué te callabas así sin que me confierta en el sabor con tu querer yo era un hombre feliz y nunca pensé que tu ardiente pasillo era un puñal que me habría de abrir es herida en mi corazón no sé por qué te alejaste de mí no sé por qué te alejaste de mí no sé por qué te alejaste de mí nunca podré arrancar mi pecho nunca nunca podré arrancar mi pecho nunca podré arrancar mi pecho nunca podré arrancar mi pecho ¡Gracias!